Aleluya Señor, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Eres un Dios, fuera de ti no hay otro como tú Y me vayas a bailar, y me vayas a bailar Nazareno, gracias Señor Enamoroso eres tú, gracias te doy Señor Jesús, Jesús, Jesús Te adoramos Señor, tú diste tu vida por mí Y no hay otro como tú, no hay otro como tú Hombre, es igual Y no hay otro como tú, no hay otro como tú Hombre, es igual No hay otro como tú, Jesús No hay otro como tú, Dios Eres un Dios poderoso, y pedro bueno, y en el fin de la gloria Gracias por salvar mi vida Gracias por salvar mi vida Gracias, gracias Gracias Jesús De Nazareno Cuán amonos no eres tú Aba tu Dios hermano Jesús, Jesús Porque Dios eres el único Padre A ti lo mereces Tú de tu vida por mí No hay otro como tú No hay otro como tú No me dis igual No hay otro como tú No hay otro como tú No me dis igual ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!